Te voy a decir una cosa, me estoy empezando a poner batas para que no se me note la embarazo en televisión. No, mentiras. Eso te iba a decir. No, 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 no. Cuente con quién. Tengo como un humor ahí todo extraño en estos días, me pongas atención. Bueno, pues mientras tú ahí te sacamos como toda esa información, porque yo sé que vamos a sacarles muchas, vamos a contar muchas historias hoy, Diana, acerca de nuestro tema del día, pues vamos a recibir hoy a nuestro invitado, porque es un invitado muy talentoso y especial, él es cucuteño, periodista, también fue muy joven, pues empezó su carrera como locutor, empezó en la radio, también lo hemos visto presentando y ha sido también autor de muchos libros, ahorita lo hemos visto también de conferencista motivacional. Bueno, mejor dicho, un hombre súper, súper talentoso y vamos a hablar esta tarde con él. Yo quiero darle la bienvenida a Juan Manuel Correal, más conocido y el querido Paputis. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, niñas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Diana, Silvia y a mi casa, el Canal Troque, tantos recuerdos tengo y tantas oportunidades me han dado de servirle, ¿no? No, nosotros felices de que hayas aceptado nuestra invitación, de que estés aquí en Tacones en la mano, así sea, bueno, de manera virtual, porque sabemos que, bueno, por todo esto de la pandemia, pues nos toca así conectarnos con ustedes de esta manera, pero felices de estar esta tarde contigo. Quería preguntarte, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado este tiempo con Juan Manuel? Cuéntanos, ¿qué has hecho? ¿Cómo has vivido esta cuarentena? Yo la he vivido cuarentenamente bien, muy feliz, muy en aceptación, muy en ilusión para aprender, me he propuesto escuchar los mensajes que la vida tiene a través de las experiencias y considero que esto ha sido una experiencia maravillosa, considero que el año 2020 llegó para quedarse en el recuerdo y en la memoria de muchos, especialmente los que queremos aprender de las experiencias que pasan por nuestras vidas, ¿por qué no? Bueno, ante una circunstancia de vida tiene dos opciones, sufrir o aprender. Hay quienes se han pasado nueve meses de este año quejándose. Esto empezó en marzo y llevamos, bueno, entonces seis meses quejándonos. ¿Cuándo pasará esto? ¿Por qué vino? ¿Por qué nos ocurre? ¿Por qué no puedo trabajar? ¿Por qué no puedo producir? ¿Por qué se muere la gente? Y entonces, ¿por qué y por qué y por qué y por qué? Y no llegamos a la pregunta precisa que es ¿para qué? ¿Para qué está ocurriendo? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Qué oportunidades trae consigo esto que está ocurriendo? Y eso es lo que me he planteado durante estos más de 180 días. Un para qué maravilloso. He encontrado respuestas buenísimas, como que ha sido para crecer. Entonces, considero que el 2020 llegó para quedarse en el corazón de quienes decidimos hacer de este año algo grandioso, un año maestro para nuestras vidas. Bueno, súper nice. Bueno, Papuchis, primero que todo, gracias por lo de niñas. Cada vez que entran como hola niñas, yo soy... Sí, aún me piden la cédula. Quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo de, digamos, como profesionalmente estar ejerciendo como periodista, das el paso a coach motivacional? ¿Qué sucedió? Primero, esa palabra y ese rótulo te lo regalo de vuelta. Voy a ponerme una caparazón de caucho y no quiero ser coach. Me parece que es una tendencia que está abrigando al mundo a una necesidad maravillosa de superarse, de conocerse, de retroalimentarse. Pero no quiero hacer parte de esa nueva onda de farándula espiritual. Además, porque yo no aprendí o yo no comparto esta sabiduría espontánea que comparto, porque la aprendí en una institución o en un garaje yendo los sábados cuatro horas. Y para quienes lo han hecho, pues me parece maravilloso. Ojalá el mundo estuviera lleno más de gente que quiera ayudar a los demás. Soy un amigo más que se quiere sentar contigo en el andén o en una pantallita por la mañana hasta hablar de Navidad o hacer una publicación o un post, o hacer un blog, o hacer un podcast. Y ahí está esto gratis para todos. Qué chévere, Juan Manuel. Qué chévere porque sabemos que, bueno, lo que tú decías, que pasaste por un momento difícil y qué chévere que de pronto puedas contarle a las personas tu experiencia. Y sabemos que por eso estás haciendo conferencias, también has escrito varios libros. Cuéntanos un poco de eso. De pronto, a raíz de lo que viviste, tomas la decisión de de pronto de compartir tu experiencia, tu experiencia, perdón, por medio de libros. Sí, resulta que el primer libro que se publicó en el año 2013 lo empecé a escribir en el año 2011 cuando no podía hablar. Yo en el año 2010, perdóneme, voy a corregir, mi derrame cerebral ocurre en el año 2009 y en el 2010 empiezo a palbucear unas palabras y empiezo a salir adelante, pero no era óptimo para volver a la radio o dictar una conferencia. Ocurre el milagro y vuelvo a la radio y pues de allí me dan una patada, me dicen, ya no, ya no te necesitamos, Juan. Hay otros que hacen lo que tú haces y tú estás así como tartamudo, no nos sirves. Me lo dijeron en otras palabras, pero son los favores que le hace la vida. Es Dios que utiliza a las mismas instituciones para que tú entiendas que tienes que cumplir un ciclo. Y eso me dio muchos espacios en aeropuertos, hoteles y aviones para escribir un segundo libro en el 2014, llamado La escalera al cielo, que cuenta con 90 valores de vida, que propongo yo conforme a la felicidad. Allí hablo de amor, de gratitud, de oración, de reflexión, de fe, de familia, de honestidad, de felicidad. Así llegué a un tercer libro que se publicó en el 2018 llamado Las puertas están abiertas. Bueno, no, pues súper chévere. Mira, yo te quiero preguntar otra cosa. Nosotras hoy estamos hablando en nuestro tema del día si en algún momento nuestros televidentes han tenido la experiencia de salir con una persona comprometida. Y pues yo te quiero preguntar, ¿alguna vez te pasó de pronto como cuando estabas más joven, que hayas caído como ahí por error o que no te hayas dado cuenta y te hayas visto como envuelto en una situación de estas? Sí, indiscutiblemente en estos pasajes de la vida quien quiera acusar a alguien que tira la primera piedra. Y en este mundo de inconsciencia, pues pasamos por encima de los demás y no respetamos ni nuestros principios, ni nuestros valores, ni mucho menos los de los demás. En ese frenesí de la vida, especialmente de adolescencia, ¿no? Y luego ya a mí me tocó un mundo de diversión, de entretenimiento, de vanidad, donde las puertas estaban abiertas, donde el reconocimiento, la fama y la popularidad, pues le permiten a uno sentirse más que los demás. Y entonces todo es un juego del absurdo ego que lo convierte en un estúpido servidor del mismo y pues uno sí comete esos estados. Hoy puedo decir que quien se mete conmigo se mete con un hombre comprometido y creo que mi esposa lo hizo. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Necesitamos muchos así, necesitamos muchos así, por favor. Porque estoy comprometido con mi vida, con Dios y ese es mi principal compromiso. Entonces, cuando yo inicié una relación con mi hoy segunda esposa, ella sabía que estaba asumiendo una relación con un hombre comprometido con su amor propio. ¡Ay, tan bonito! Encontré a una persona comprometida con el mismo principio de fe, de actitud y no somos ni santos, ni queremos ser pastores de iglesia. Simplemente un compromiso de una vida más sana que santa. ¡Ay, pues qué respuesta tan bonita! Y bueno, papuchis, pues muchas gracias por habernos acompañado, por viajar acá hasta, digamos, también tu tierrita, ¿no? Aquí Santander, de forma virtual. Muchas gracias por acompañarnos en estos momentos aquí en El Tocador. ¡Bien, bien, niñas! Muchas gracias por esa invitación. El TRO está en mi corazón. Ojalá pueda seguir haciendo más aportes para el TRO. El año pasado hicimos un programa lindísimo llamado De Cerca con Juan Manuel Correal. Espero que no vuelvan a abrir las puertas para entregar más contenidos. ¡Bye, bye! Muchas gracias. ¡Hakuna matata! ¡Hakuna matata! ¡Ay, esa expresión es lo máximo! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡ heh, ¡h tal! ¡Hal